¡Rubén Rada con nosotros! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué grande! No podía ser de otra forma. ¡Otra vez por el barrio! ¡No podía ser que aplaude a mi nadie! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uno vuelve a más! ¡Sí, me encantó! ¡Pronto estoy! ¡Qué lindo tenerte! ¡Qué alegría tenerte! ¡Me dieron mucho! ¡Contentísimo! Intenté esto ahora de hacer un recital digamos que va a ser una especie de karaoke, ¿no? No pretendemos ser ni Quinto, ni Opa, ni Totem ¡Sí, Rada por Rada! Podés rogar tranquilamente Y decidí hacer este concierto para divertirme un poco y recordar el pasado de todos los músicos, ¿no? Y no había tenido una palia, pero lamentablemente hace un día y medio había fallecido Eduardo Zeta que fue el creador de Totem Él nos juntó a todos nosotros, a Galicia, a Lobito y nos fue a buscar y nos dijo, vamos a hacer algo en serio y nosotros nos reímos, algo en serio Tenés que ir a buscar a otra persona En serio, nada nos jugamos en serio, en broma y logró una cosa increíble así que le quiero mandar un beso a toda la familia de Eduardo que lamentamos muchísimo que estaba en la lista de la gente que iba a invitar ahí para que fueran a tocar o a estar con nosotros Bueno, qué mejor homenaje en el escenario, ¿no? Y pasando al otro pregúnteme lo que quieran Qué difícil qué difícil es eso que vas a hacer ¿Cómo hacés para elegir cuántas canciones lleva? ¿20 canciones? ¿Cómo hacés para elegir esas canciones con tantas canciones impresionantes que hay? Bueno, elegimos 6 del quinto 6 canciones del quinto 6 de Totem de Opa elegimos 4 ¿Cuándo decís elegimos? ¿A quién te juntás? Matías, mi hijo Siempre los escuchás, obviamente los involucrás Che, ¿qué les parece esto? Ah, sí, porque acá hay que hablar con ellos No puede ser el dueño de la verdad No puede ser el dueño de la verdad Dice, la siente, las canciones y me emociona muchísimo Tocamos temas de cambón Blanco Suena blanca espuma Suena blanca espuma Entonces, así después Si te vas, te vas, te vas No lloraré ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Cómo ganaba con las minas? Qué lindo negro que era Ahora, si habrás ganado con las minas Como vos decís Que Catita formó parte de tu elenco Fue una de tus chicas Era la leona Era una patita Cuando cantamos Aclara, aclara, aclara por favor Aclara de los bichos Viste Y después se enamoró ¿Ah, sí? ¿Pero qué fue? ¿Dónde fue? Le tiramos, mirá Le tiramos con lanza Con flecha Y no hubo caso Le hice una trampa Y hubiera dado un pan a la nuca Una trampa a ratón Le enganchó un dedo Todo También zafó Zafó Qué disparate Apareció Nicolás Y la perdiste Era mamífero Qué lindo, qué lindo ¿Cuándo se presentan ahora en junio? El 18 de junio En el Solís Y parece que Viene muy bien Ya hay como 5 personas Que están interesadas En el concierto En escuchar la propuesta Por lo menos Y en el teatro Solís Qué lindo Es lindo el teatro Pero la pasafia Tocaba a Solís Y dijo Buenas noches Señores, señores Dijo Tomate confianza Llamame Pedro Ahí vino solo Ahora Vos Que cuando nosotros nos dicen Un espectáculo de Rubén Rada Ya te imaginás Para nosotros, ¿no? Lo sentimos Y decimos Ya es éxito Vos todavía sentís ese miedo De que la gente vaya No vaya Que compre la entrada Que no la compre Que te acompañe Que no te elija Todavía sentís ese miedo Cantidades de fracasos De teatros Que he llenado Llamando a amigos Que vayan O meter colegios O sea, mi vida No fue una cosa de No fui un tipo masivo A pesar de que Todo el mundo me quiere Me conoce No fui un tipo De meter Millones de personas En los conciertos Este Y ahora Como estoy grande Se ve que la gente Se apiaba de mí Y va a los conciertos Lo último que hice Fue en el Sodre Que hice Rada Sinfónico No sabés que elegante Que estaba Que bonito Divino Había una violista Que tan enloquecida Se quería ir a Praga Conmigo Te invitó y todo Pagaba ella No hablo el idioma Claro Seguís ganando muchas minas O menos que en la juventud No, canto A veces Cuantas minas Que tengo Claro Si, si Te gusta esa versión No puede faltar En el Efecto No podemos Oblivemos ese problema Que no hay nada Rubén ¿Te acordás De la primera presentación Que realizaste En un escenario? Fue Gracias a este Canal Estábamos en el Yo de Mediodía Cacho Trota Cristina Morán Toda la barra ahí Bueno Y me ayudaron Primero me regalaron Un reloj Acá, ¿no? Me ayudaron Hicieron mucha publicidad Y toqué Con Como Con 25 músicos Con Federico Cristina Vigil Y presenté El disco De las manzanas En el galpón Y este Canal me promocionó Y fue Fue un lleno total A partir de ahí Este, bueno El negrito se pilló Pensó que el mundo Se lo había dado por delante Bueno Volví a caer otra vez Después fui a Argentina Con los Con los Shakers Y el negrito El bandón De vuelta para atrás Porque no daba Beatles ¿Viste? No daba Ni el pelo de los Beatles Ni el ronda No era Beatles No No, le dijeron a Hugo Muchachos El negrito no daba Y yo venía cantando Con ellos En los hot flowers Pero esa fue la primera vez Que canté un escenario Así En serio Un concierto mío Y apareció Richie Silver, ¿no? Ah, sí Después Richie Con los hot flowers ¿Cómo surgió el tema De las manzanas? Tiene una historia interesante, ¿no? La manzana surge Que llevo yo de Perú Que estaba Robando con dos gliotis En un hotel Hotel Crillón En donde era En Lima Y cuando vuelvo Paso por la puerta A Galpón Y estaba anunciando Musicación 4 y medio Y Buscaglia Y todas las barras Me dijeron Gracias Buscaglia Vení y cantaste No, yo no me acordaba De las canciones No te van a cantar No sé cuánto Bueno, preparate una canción Arranqué para la Rambla Con un cuaderno Chiquitito Me fui para la Rambla Cantando Volví a los 40 45 minutos Al teatro Lo llamé a Mateo Y me puse Y compuse las manzanas Ahí en el teatro Y ese día La toqué tres veces Un éxito increíble Si te gusta comer manzanas Son más frescas por la mañana Si te gusta comer manzanas Son más frescas Bebe, bebe Cantaba como loco ahí Era medio maraqueiro No quería tocar Pero te gustaba eso De componer esos personajes ¿No? Claro, siempre me gustó Le daban como un tinte distinto Claro Con los Hopplower Para cantar rock and roll Ruben Rada No, no Pegaba Entonces Cacho me puso Richie Silver Y canté como un año Como Richie Silver Hasta que un día Me pidió un disco de Rada Me dijo No, Richie Me encanta tu música Me encanta cantar Me firmaste un autógrafo ¿Cómo no? Y ahí firmaste Y le puse Rigi Pero en italiano No sabía escribir No sabía escribir Ni mi nombre Entonces fui a Cacho Cacho Sacame esto Poneme Nero Rada Lo que quiera Pero no va más Richie Y murió Duró un año Richie Ahí era que tenías El pelo enlace O te hiciste laseado Me hice laseado Y el bigotito finito Los Nero usaban El bigotito finito Y el hijo de Hopito Era tremendo Tipo Little Richard Y Jackie Wilson Y bailábamos Con una toalla Contra el picaporte De la puerta Ahí aprendíamos A levantar una pierna Nunca supe ninguna letra Pero la metía bien Seguro Hice una canción muy linda Se le conté una vez Cuando hacíamos las listas De los temas Con el Hugo En Estados Unidos Había una canción Que llamaba Eso con Opa Con Opa El sol es de barrigón Ah mirá Caramba La canción Yo cantaba El sol es de barrigón Chilo y sin duda Marchaba todo Todo dio para dentro de la bolsa Y salía barro ¿Cómo fue la historia? Justo estamos viendo Estamos viendo imágenes de Opa ¿Cómo fue? Opa surge en Estados Unidos No se crea en Uruguay O surge Surge en Estados Unidos Ellos se fueron a Estados Unidos El Hugo y Osvaldo Se fueron después De los Shakers Y Ringo ya estaba allá Entonces se juntaron A tocar en un lugar Se llama El Golden Shire Que era un boliche de la mafia Todos andaban los besos No traíamos documentos Lo conseguían Lo que quisieron Y estuvieron ahí Tanto así que un día Se fueron de vacaciones Un par de días Y enfrente vivía John Lennon Y fue John Lennon a verlo Y no estaban ellos No Hugo se quería matar Porque los top Hablaban mucho de ellos Después se juntan Con Ayrton Moreira Este con Larry Ross Un compositor Un productor Y graban Opa Y graban un par De canciones mías Graban este Justate las flores Y así anda Ese tema Y el otro cual era Pájaro africano Tira papa La cumbe La cumbe Y ella Me mandan a buscar a mí Yo estaba en Alemania Estaba este Cantando cualquier Porque había en Alemania Comiendo chucru Sí Guten App Freyden Y va rumbo Ya En Alemán también Ya, mano Ya, vol Ya ¿Ah? ¿Dónde vas? Entonces tocamos Esa es acuanada Tocamos Escuchame Cantábamos el choclo Pa, pero cuadrado Pa, 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 pa Cuicio Increíble Bueno Ahí nos divertimos Y fuiste vos A sumarte A Opa En Estados Unidos Me llama Hugo Y yo estaba Viste que siempre me gustaron Las pilchas Tenía cuatro valijas De ropa En Alemania Entonces agarré Y dejé dos valijas De ropa Abajo de una cama Porque tenía miedo Que con tanta valija No me dejaran pasar Entonces llego a Estados Unidos Con dos valijitas Me está esperando el Hugo Había como 50 personas Uruguayos Que fueron a esperarme Y estuvimos como Una hora en el aeropuerto Ahora te acuerdas El chancho El perro Pues los uruguayos No tienen nombre El ratón Claro Cualquier cosa Te acuerdas de la lancha ¿Quién es la lancha? Entonces Había pasado una hora Y le digo Hugo Vámonos Porque se me merece la visa Me habían dado 15 días Nomás Y una hora Para el aeropuerto Ahí arrancamos con Hugo Cinco días De Nueva York A Los Ángeles Y ahí íbamos Componiendo canciones En una van Con el Hugo ¿Ustedes eran conscientes Que esa música Estaba adelantada A 30 o 40 años? Porque hoy la escuchás Y sigue siendo Y cómo se recibía En Estados Unidos La música Bueno Estuvo En aquel momento La revista Downbeat La revista de jazz Puso El gato Barbieri Astor Piazzolla Y Opa Como los tres conjuntos Más importantes De América Latina Y a Hugo Como el cuarto pianista Del mundo Increíble Los amaba Ahí me junto Con el Hugo Y nos habló Un tipo Llamado Tony Lipuma Que es un productor Increíble De Estados Unidos Y el tipo Habló con Hugo Y le dijo Bueno Me gastaría A grabar con ustedes Y el Hugo Le dijo Está bien Pero en el estudio Mando yo Y ahí marchamos Les pido Ahí fue como La Torre de Baber Hicimos Vos tenés una batería Pero fue bueno Yo tengo la batería De Opa Eso la batería ¿Cuánto vale eso? No tiene precio No tiene precio En algún momento La batería de Osvaldo Fatoruso Que bueno Lo más grande De que hay Es una Gretsch Del año 70 Color madera Muy divina De dimensiones grandes Porque en los 70 Se usaban más grandes Bueno Y tienen historia Esa batería Cada vez que veo los videos Y las cosas Veo Está ahí Si las supiera tocar Si las supiera tocar Bueno ¿Vos guardás algún instrumento De cuando comenzaste De algo Que lo tenés así Como una joyita? No guardo nada No tengo nada Lo que guardo Son mis hijos Mi mujer guardan cosas Pero yo No guardo nada O sea No tengo fotos Ni de espaldas No tengo nada Pero que por pereza Porque no te gusta No me interesa Juntar cosas Claro ¿Cómo te gustaría Que te recordaras A la gente? ¿Qué me recuerda A la gente? Como Esto si Una vez en serio Como un tipo Que pudo vivir En cualquier parte Del mundo Hasta ganar dinero Como productor Como cantor Y como artista Y se quedó En el Uruguay Por cama del Uruguay Yo podría estar En cualquier parte Del mundo En este momento Pero la avenida De Hugo De los Ibargur Todos esos músicos Ricardo Nole Todos los que armamos La cocina Urbano Morales Este Me da mucha alegría Cuando volvió Alfredo Cuando volvió el Zabalero Toda esa gente Ayudó muchísimo A que el Uruguay Tuviera Una personalidad Pienso que si Nos fuéramos ahora Este Dejaríamos el país vacío A pesar que ahora Tenés a la vela No te va a gustar Cuarteto Que no Cantidad de grupos Que yo siempre le decía Petinati Petinati Dejate pasar El bagallo Argentino Chileno Pasar los bagallos Nuestros Que algún día Van a crecer Y dicho y hecho Cuando vos vas a Brasil Te volvés siempre Con una canción Brasileira en la cabeza Cuando venías a Uruguay Te ibas con No voy en tren No escuchabas Música Uruguaya Y ahora si El uruguay Tiene personalidad Rubén Que necesita la música Hoy en día La música La música uruguaya Bueno La música uruguaya No necesita nada Porque Tenemos al grupo Que más gente Metió en la historia En el teatro Como llaman El estadio de la plata Que no te va a gustar Que metió 50 mil personas Paga Eso no lo logró Nadie Nadie No logró Ni los grupos argentinos Pero necesitas que haya más apoyo Yo que se Ahora como está Tan dispersa la cosa Yo no sé ni con esta promoción Vengo acá porque Pienes que hay gente viva Pero no tenés que hablar Por internet Tenés que grabar una cancioncita Un buen video Y si pega Salís a laburar Por suerte Yo tengo años en esto Y la gente me conoce Y vamos a ver El Bagallo Arrada Que va a cantar hoy Toda esa música fusión Que ustedes revolucionaron En su época En esa época Que estamos hablando De esas bandas Hoy por hoy ¿Notás que Que hay cosas nuevas En la música Que se proponen cosas nuevas O que estamos Hay cosas buenas Pero estar en el mismo lugar Yo pienso que hay cosas buenas Este Por ejemplo Esta pida Sabina Que es la que está organizando Este concierto Se ha juntado Con cantidad de artistas nuevos Y tiene un ciclo En el solo Se llama Cuerdas Y ahí He ido a ver Músicos de verdad Los que tocan En serio Lamentablemente Sabina Se ve que no tiene ganas De comer Si le interesa La música No va a ganar plata Pero está bueno Eso porque Ayuda Que los pibes Vean que hay Este Grandes músicos En este país Grandes Grandes músicos Que todos los días Serán grandes músicos ¿Te gusta la cumbia cheta? Me gusta todo a mí Los chetos Se bancaron La cumbia ¿Qué llamas? La cumbia plan Y cualquier baile De chetos Se la bancaron Dije Ahora sí Bueno Acá va la nuestra Y arrasaron Todo es músico Todo vale Chao Aparte no me puedo Como Rada Hugo Fatoruzo Los Ibarburos Montemurro No podemos Preocuparnos Que hace la juventud Tiene que haber espacio Para todo Rubén ¿Qué pasa con el derecho Autor? ¿En qué sigue todo? El derecho Autor no es tanto El problema El problema Es el derecho De intérprete De intérprete Que quieren que La gente Ante vivía menos Vía 35 años 40 años Este Entonces Después que A los 30 años Ya te sacan Por ejemplo Yo de las manzanas Si sale esta ley Ya no cobraría un mango Ni de biafra Ni de dedos Ni ni Nada Nada de lo que hice En los años 60 En los 70 No cobraría un mango Y me parece que Eso nos falta El respeto El día que vinieron acá Me levanté Dije Me siento totalmente Ofendido Me levanté Y me fui Estamos peleando eso Porque el derecho Es tuyo A ver si le van a decir A una marca No es decir Para decir Marca de auto Lo que quiera Mire Dentro de 20 años Su marca Caduca Y cualquiera Pusa su marca ¿Por qué con la música? ¿Por qué con los artistas? Justo cuando el músico Tiene más años Y necesita más Totalmente De su producción Es que esto es tu jubilación ¿Me entendés? Y aparte Es lo que yo le dejo A mis hijos O sea que ya le dije Muchachos No esperen nada Hagan las cosas A ustedes Sí, sí, sí Tienen que hacer Porque está difícil La cosa ¿Seguís calzando 43 o te creció El zapatito? Cuando era chico A los 10 años A los 10 años A los 10 Cazaba 43 Y ahí sale el zapatito Zapatito El loco Mastrán ¿Y cómo hacías Para comprarte O para conseguir Esos números? Si te contara Cómo hacía Y este Como dice El lobo Núñez Del 44 Al 40 Todo me va bien Todo igual Me encajamos algodón Y arriba Tal cual Qué lindo ¿Extrañás la televisión, Nero? Eh ¿Extrañás Hacer televisión? Extraño televisión No quiero contar Muchas cosas Pero ya tú le estás hablando Con un muchacho Acá arriba Opa Lo que pasa es que Cada vez que Vienes a cualquier programa De Canal 12 ¿Cómo venís a tu casa? No, claro Vine a hablar con un muchacho Y he dicho Peñalola arriba Y bueno Que quedó en que Posiblemente Había alguna respuesta Ay, qué lindo Qué linda Qué buena Qué linda noticia Ahí estamos viendo el teléfono, ¿no? Con Emilia Díaz Y con esas corbatas espectaculares Que usabas en cada uno De los programas El teléfono El saco es el mismo Que estás usando No, no, no Pará Era un chiste Era un chiste No, yo era mamá Impresionante Qué maravilla Tu ropa es Maravillosa Qué bueno, qué bueno Bueno, repasemos Repasemos Esto va a ser el 18 de junio Sí ¿Quién te va a estar acompañando? Va a estar, este Bueno Un prío nuevo que se llama Tato Porque Ness Osser es el baterista De viaje por Portugal ¿Cómo es Tato? Tato Bolognini Tato Bolognini Tato Bolognini Está, muy bien Después está, este Montemurro Matías, Montemurro Lucila, Julieta Este Tu hijo En el bajo está para este Nacho Mateo Un gran amigo Nacho Mateo Estamos con él Y de repente invitamos a alguien Pero lo importante acá es cantar Cantar las canciones de aquella época con la gente Y tratar de que la gente cante y disfrute y se divierta Y la gente va a acompañar y va a contar Un show para la historia Rubén, ¿por qué o por quién brindamos? ¿Por quién brindamos? Bueno Brindo porque el otro día pasé por 21 y de Yauri Vi las banderas de todos los partidos políticos Y era como una barra de amigos con distintas banderas Eso muestra que el Uruguay es un país democrático Y eso me alegró mucho Brindo por eso, por la democracia de este país Me encanta Gracias, Rubén Un placer, ¿eh? Un placer enorme Bravo Éxito Te queremos, Rubén Gracias Nos vamos Nos vamos Nos pedimos un segundo del mundo Después viene Uruguay Uruguay no más, ¿eh? Vamos arriba Chao, hasta el mundo Chao, hasta el mundo